hola capricornio es un gran placer de volver contigo para su lectura general del mes de mayo 2020 es una lectura para capricornio en sol luna y ascendente así que puedes visionar el vídeo de tu signo ascendente y lunar para tener más informaciones porque sabes muy bien que no es no se puede conectar con todos los capricornio y también está en el canal el vídeo del colectivo de mayo que es muy interesante porque vuelve en todas las lecturas esta energía que es de la comunicación así que te invito a verlo para tener más información empecemos con la energía predominante el mensaje que te quiere mandar las cartas y que va a perdurar durante todo el mes de mayo para ti capricornio signo de tierra en sol luna y ascendente capricornio sol luna y ascendente mayo 2020 cuál es tu energía de este mes por favor que aplicar capricornio gracias guau el sol magnífico el cantador el sol la energía vital la luz la luz capricornio viene la luz viene esta luz para para alumbrar para alumbrar se alumbrar tu vida para seguir a estar contigo todo este mes de de mayo así que no estás solo a la vida te apoya y tu apoya la vida también reconecta te con la vida apoya ese uno a el otro porque hay aquí está está para ti buenísimo capricornio sabiendo que la luz te acompaña o te recuerda que está contigo en esta luz ok vamos capricornio que dice belín para ti sol luna y ascendente mes de mayo 2020 noticia te está mandando el universo te está mandando una noticia aunque novedad con mercurio entonces a través de la comunicación puede ser un correo puede ser un mensaje puede ser una llama lo que sea verdad vas a recibir una noticia y aparentemente te va a sentir muy feliz con el sol porque con el sol es claro que esa noticia es bonita y es más positiva para tu vida aunque para ti seguimos con las zonas disfrutar capricornio sol luna y ascendente en mayo 2020 y tenemos unos unos perdón unos eslam 3 es que la la de Francia es una ruta lenta es una runa lenta urus es la runa de la de la fecundidad lo que de la gestación hay una transformación una creatividad me parece esperece un momento ok, Urus te está diciendo que hace mucho tiempo que está esperando lo que puede llegar durante este mes de mayo, ok, esa noticia, esa luz, esa resolución, esa energía vital que necesitabas, ok, y me parece que ya está, puede ser que mayo viene esta evolución, viene este cambio, ok, si todavía no llega en mayo, puede ser que llega en los meses, bueno, pero está por llegar realmente, así que quédate positivo, quédate en la luz para poder recibir esas bendiciones, verdad, vemos como justamente se vibra todo este, esta luz, esta noticia que te va a permitir avanzar en tu vida, hacer ese cambio necesario que estabas me parece esperando hace tiempo, vemos en el sector material de tu vida, lo que es concreto, lo que es actividad, de economía, a tu casa, todo lo que es afuera de ti, ok, veo aquí que si está, estabas esperando emocionalmente, canso emocionalmente, te estresó esa espera justamente de ver que se materializa, esa noticia que se materializa, que se concreta a este, esta estabilidad también, es que estás buscando, vemos más, capricornio, también puede ser que te va a ayudar a cuidar, a cuidar de ti, a cuidar de tus seres queridos, o tus actividades, es como algo que te estaba preocupando, hasta que emocionalmente te estaba afectando, ok, vamos a ver con el corte, capricornio, sol, luna y ascendente, bien, esta noticia nueva, que uff, 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 lindo, lindo, si ya viene algo en tu actividad, tal vez, si, que te va a permitir una novedad, esa noticia, ok, que te va a permitir avanzar, a otra vez hacer un paso para tu progresión material, ok, y eso es como salir de una emoción que yo he visto que era bastante como destabilizado, vas a poder otra vez sentir esa energía vital en tu corazón que se vacía y que se reneja en alegría, ok, sí. Sí, tu estado de deprima, tu estado de depresión, tu estado mental oscura, ya viene esa comunicación, ok, viene esa comunicación que te va a permitir de salir de esa oscuridad hacia la luz, es como un sueño hecho realidad, capricornio, para ti claramente, es algo que tú estabas esperando, que tú deseabas en el profundo ser tuyo y ya por fin ya llega y te permite arrancar ese proyecto, te permite arrancar esa actividad o cuidar otra vez, tener la posibilidad de cerrar un periodo de tu vida y abrir un nuevo mucho más próspero, mucho más, como decir, completo, ok, veo que hay una realmente una victoria aquí, estás llegando al punto final de algo de manera súper, súper bueno, de manera súper positiva, en la economía, estabas trabajando en el progreso y ahí está el cambio en todo lo que es tu trabajo, porque veo que hay bastante trabajo que tú hacías y que sigues haciendo y ahora vas a ver realmente que valió la pena ese esfuerzo y viene una grande transformación y cambio en tus conflictos con los demás a través de tus actividades, trabajo, lo que sea, hay un cambio aquí porque vas a tener una información importante que va a poder aliviar todo ese sector de conflictual, de discusión, de buscar solución, de no estar de acuerdo, etc. Ahí la luz, viene la luz después de la oscuridad para ti, bonito, excelente. Vemos en tu mundo emocional, lo interno, tus emociones que he visto que estaban como decepcionados, tal vez también viene una noticia nueva, también hay una transformación, estás en un cambio, un final de algo, y tu corazón va a latir de manera totalmente diferente, como vas a sentir algo nuevo, una emoción nueva. Salas, sales de unas preocupaciones, de un bloqueado exterior que no te permitía justamente salir a la luz, dificultades emocional que no salía a la luz, y este mes ya salía a la luz, te conectaste con la espiritualidad también, y veo que vas a poder volver a sentirte tranquilo, vas a poder sentir, como decir, renacer, un amor, puede ser también como veo aquí, un renacimiento en una relación, porque sale de los conflictos, ya hay aclaración, un mensaje, si te pide de comunicar con mucha generosidad, es lo que viene a ti también, una comunicación fluida, llena de generosidad, de ganas de resolver situación conflictual, ok, en el trabajo también, entonces este toca tu sector económico, perdón, tu sector del trabajo y de las emociones también, es como está muy relacionado los dos. Muy bien, veo aquí un mensaje que de liberación justamente a través de una comunicación de esa noticia que te llega, que te va a permitir currarte, de currarte de tal vez algo que era tóxico, puede ser también una infidelidad, bueno, algo que te estaba traicionando, estás saliendo de eso y ves la luz ahora y te sientes en tu salud mental y emocional, vuelve a la normalidad y a la energía vital del sol, ok. Otro mensaje para Capricornio, sol, luna y ascendente. Sí, las cosas, como te dije, las cosas que no se sabía, que estabas esperando, que te perturbaba, entonces ya cae, eso, todo eso cae y así puedes sentirte valenciado, sentirte renovado del corazón, hay una renovación del corazón, del físico también, porque pienso que hay bastante Capricornio que sufrió de algo y por consecuencia su cuerpo lo está molestando también y aquí hay una recuperación poquito a poquito porque ya ahora tienes la luz, hay luz, otra vez tenemos el sol porque ya el universo te quiere mandar esa luz para que tú salgas de esa situación oscura y que arranca una nueva, una nueva etapa en tu vida y hacer mover las energías positivas y también en el económico, veo algo, como un golpe de suerte en el económico, algo pasa, algo nuevo, una buena noticia también, ok. Entonces de todo modo Capricornio, este mes está bajo protección, conéctate a la luz, aún estás en la oscuridad porque llega a eso, llega a esta luz necesaria. Sí, te apoyan a tomar acción, a salir del aislamiento también, a crear, inventar, una nueva acción para ir adelante de manera independiente, también estar seguro de tú mismo, ok, madre sierra te indica eso. Ok, hay un mensaje aquí para las parejas establecidas, ok, para las parejas que están comprometidas, puede ser que estaban esperando, tratando hace mucho tiempo tener un bebé y aquí tengo un mensaje que este mes, esta espera ya, ya se acaba, tienes la noticia que ya viene, estás embarazada, ok, que la pareja va a tener un bebé, ese es un mensaje particular, sí, tengo, la mujer embarazada, ok, pero en regla general, ok, en regla general, lo que te puedo decir es que este mes hay algo positivo, súper positivo que va a permitirte avanzar en algo que estabas esperando hace mucho tiempo y comunicar, comunicar justamente tus deseos, ok, hay como una apertura, vas a poder otra vez ir por tu meta que habías olvidado un poquito por algunas situaciones conflictuales, vamos a ver el chakra para ayudarte a sentir esa luz, a recibir esa luz, esa linda noticia, a arrancar el cambio para ti, porque mayo es un mes de cambio, tenemos la sexualidad, la creatividad, el segundo chakra, el sacral, así que si hay algo con la sexualidad y la fecundidad aquí, en Capricornio siento que este mensaje de bebé este mes está por llegar y va a ser feliz porque es la luz, va a ser feliz para esas personas, también nos enseña que tenemos el primero aquí, la confianza, que tiene que volver a la confianza, tiene que volver a apoyarte de la tierra y trabajar tu creatividad, porque gracias a la noticia y la luz que vas a tener este mes vas a poder otra vez arrancar tu sueño, arrancar tu vida independientemente de lo que está pasando afuera, ok, así que muchas gracias Capricornio, dale like si te ha gustado, comparte, comente, suscríbete si no lo has hecho y para una lectura personal me puedes contactar a través de las informaciones que están abajo del video, un abrazo Capricornio, nos vemos, chau chau.